El huracán Laura azotó con toda su fuerza y furia el sur de Louisiana, rodeado de múltiples alertas de tornados y dejando a cerca de medio millón de residentes sin servicio eléctrico. Al amanecer la tragedia se hizo evidente y la destrucción en Lake Charles causó serios daños al edificio más alto de la ciudad. En nuestro recorrido conocimos a dos residentes hispanos que perdieron su auto y cuya vivienda sufrió serios daños. Estamos muy tristes porque tenemos nuestra familia y estamos ahorita sin trabajo y mi carro quedó todo aplastado ahí. Nos asustamos en la noche, lo que pasa es que somos tres vivimos aquí en esta casa. Nunca hemos visto eso, lo que pasó en la noche. Sí, toda la noche no dormimos ni un minuto. Un adolescente de Louisiana murió cuando un árbol cayó en su casa y en Lake Charles un incendio en una planta química causó una orden de quedarse en casa y no usar aire acondicionado por temor a exposición de sustancias nocivas en el aire. Eventualmente la situación se resolvió. Durante la noche vivimos de primera mano cómo se siente la intensidad del ojo de un huracán de categoría 4. Estamos bajo el ojo de la tormenta, más de 100 millas por hora del viento. Es difícil conseguir una vivienda en Lake Charles que no haya sufrido graves daños por la tormenta. Además, el temporal derribó cientos de árboles y postes de luz. Estas imágenes aéreas denotan la magnitud de la tragedia. Tayana Stevens nos dijo cómo le impactó el huracán. Perdimos nuestro techo, solo quedaron clavos regados. No tenemos luz y tampoco agua. No tenemos recursos ahorita, expresó. Vamos a buscar por espacios de alojamiento en hoteles y moteles de todo el estado para que así podamos reubicar a las personas lo más rápido posible, dijo el gobernador de Luisiana. Guardias nacionales ya iniciaron algunas tareas de remoción de escombros en varias áreas. Y las autoridades continúan a esta hora realizando tareas de búsqueda y salvamento. Ellos quieren asegurarse de que nadie se haya quedado atrapado en su vivienda. Gracias por ver el video.